Gritos, confusión, accidente en una estación de metro de Paterna tras la colisión entre un convoy y varios vehículos. La Policía Local y Nacional son los primeros en llegar a la zona que acordonan para empezar a trabajar junto a bomberos y los equipos sanitarios. Los bomberos son habitualmente los primeros que llegan a la emergencia y el papel es, primero, evaluar los riesgos, declarar la zona segura o no segura y priorizar en las actuaciones que han de hacer para rescatar a las personas que todavía están en vida y tienen posibilidades de recuperar la vida, y de estabilizarles su voz constante. Mientras yo estoy haciendo el triaje, vamos a ir echándoles un vistazo, si alguno se pone peor. Hemos sido el primer equipo en llegar al accidente, el médico se incorpora al puesto de mando avanzado y la enfermera hace las funciones de triaje, del primer triaje, esperando a que nos saquen desde la zona de impacto bomberos a las víctimas. Más de 400 personas, entre ellas también estudiantes de enfermería, han actuado como profesionales y como víctimas en este gran simulacro. Este trimestre estamos dando la asignatura más específica de lo que es emergencias y entonces sí que puedes contextualizar un poco la atención que se da en una gran catástrofe. Participar en un simulacro de estas características puede ser muy importante porque así vemos de una manera más práctica lo que solo vemos en los libros o como mucho en los telediarios. Y creo que puede ser muy interesante porque cada ciento tiempo esto se puede dar y nunca sabes dónde vas a acabar trabajando. En la zona caliente donde se ha producido el accidente intervienen policía y bomberos. El sistema de emergencias extrahospitalarias, normalmente el personal sanitario viene a salvar vidas, no viene a poner su vida en peligro, con lo cual por eso son los bomberos que llevan unos trajes especiales, van preparados y llevan todas las herramientas para hacer la estricación de las víctimas y para hacer lo que se denomina una especie de primer triaje donde los sacan a una zona segura donde ya el equipo sanitario ya interviene. La zona donde vosotras no podéis entrar como sanitarios, que sería la que es de salvamento y que os quedará claro lo de las norias, la noria de rescate, la noria de socorro y la de transporte que en este caso no la vamos a hacer porque ya sería la de llevar los pacientes hacia el hospital. Entonces que os queden claros y vosotras vais a estar en la noria esta de socorro, llevando a los pacientes del nido al PAS. El puesto de mando avanzado se instala en la zona templada y se activa el procedimiento de múltiples víctimas, que incluye el triaje y la valoración de los heridos. En el primer triaje solo podemos hacer maniobras salvadoras, que es abrir vía aérea y cohibir hemorragias. Y ya está, creamos el nido de heridos y a partir del nido de heridos creamos otra noria de evacuación hacia el puesto de asistencia sanitaria. ¿Cómo te llamas? Pablo, ¿puedes llevarte la mano o la nariz? Este es amarillo, ¿eh? Tal y como ha demostrado esta práctica, la coordinación es fundamental y a ello también aprenden los estudiantes. La coordinación de todos los equipos que interactúan en este tipo de situaciones nos enseña que tenemos que aprender a coordinarnos, tenemos que participar todos y juntar todos los conocimientos y aprender todos un poquito de todos, porque al final lo que ves aquí es que todo el mundo intenta hacer de todo para que todo salga bien. Como al rescate de Almudena, una de las víctimas atrapada en uno de los coches siniestrados. En el momento de la colisión tengo el tren justamente en mi ventanilla y quedo atrapada a la mano. Entonces, bueno, me entra un ataque de ansiedad, mi marido también se le ha roto la pierna y el brazo. Hay dos personas muertas detrás, han tenido que romper el cristal en el que estaba y de la forma que me han sacado del coche por detrás ha sido muy profesional. El accidente ha tenido como consecuencia 38 fallecidos y 81 heridos de distinta consideración. Un simulacro que ha durado dos días en el que también han intervenido forenses y psicólogos.